Esta fue la carta y las firmas de 37 personas que piden a las autoridades una solución rápida al deslizamiento que está dejando pérdidas en comercios en la ruta entre Pérez Celedón y Dominical. El documento fue enviado ayer y dirigido a la Alcaldía de Pérez Celedón, al Consejo Municipal de Nuestro Cantón, a los diputados Carlos Felipe García y Ariel Robles y al Ministro de Transportes Luis Amador. Esto es parte de lo que indica el documento, que contempla la inquietud de propietarios de locales turísticos, trabajadores del sector turismo, vecinos y clientes. En una primera instancia, indican que desde el 29 de diciembre inició una situación de emergencia justo frente al sector conocido como la Casa del Artista. En segundo punto, esta situación ya cumple una semana de ocurrir y según se nos ha manifestado por parte de las autoridades, estas condiciones podrían extenderse hasta por un mes más. Estas condiciones nos ponen en una situación muy difícil debido a que las ventas y la ocupación en los negocios de la zona han caído hasta en un 40% en comparación con lo esperado para estos días festivos de fin y principio de año, sumado a la actual semana, fechas en la que normalmente reciben un flujo alto de turistas. Tercero, como consecuencia en la reducción de las ventas y de la visita del turismo, muchos negocios se han visto obligados a suspender o despedir a gran parte del personal que usualmente es contratado en la actual temporada, perjudicando una gran cantidad de hogares. Es importante recordar que un gran número de trabajadores de esta zona son provenientes de Pérez Celedón, razón por la cual se ven perjudicados tres cantones de la región brunca. Un cuarto punto de la carta indica que la vía alterna ubicada justo detrás de la Casa del Artista se encuentra en pésimas condiciones, así como las ubicadas en el distrito de Barú. El documento también indica dos solicitudes puntuales. Uno, el mal estado en que se encuentran las rutas alternas. Entonces, requerimos que habiliten dichas calles para el uso de todo vehículo. Y un segundo punto, que se coordine con los encargados de la atención de la falla geológica ubicada frente a la Casa del Artista para que se señalice el tramo que realmente está cerrado y así los turistas puedan acceder a gran cantidad de negocios ubicados entre Dominical y Barú. También tuvo una respuesta por parte del ministro de Transportes, Luis Amador Jiménez, que indicó, se está trabajando, hoy estuve en videollamada, es un deslizamiento de más de 90 metros, se está haciendo múltiples terrazas y según me indican, se dura 15 días en habilitar el paso. La preocupación aumenta por este deslizamiento en la ruta Pérez Celedón-Dominical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!